A ver, última y rápido, increíble, una, digamos, influencer fue castigada, bueno, fue condenada a dos años de cárcel, ¿sabes por qué? Por grabarse comiendo carne de cerdo. Esto pasó en Indonesia y fue la determinación de un tribunal de la localidad de Palembang, en la isla de Sumatra, condenó a dos años de prisión a Lina Mukherjee, como te digo, una influencer en redes sociales, por su participación en la difusión de un video en TikTok que consideran ofensivo para la comunidad musulmana y el tribunal le dio dos años de cárcel por comer carne de cerdo. En estos momentos estamos viendo el video para la gente que está en televisión. Si te filman a ti un día de cruda un sábado, te dan cadena perpetua, hermano. O sea, con las porquerías que comes. ¿Yo? Ya te veo. Si filman a cualquier mexicano un día de cruda comiendo tacos de cabeza. Sí, por fortuna no somos musulmanes y podemos comer taquitos de carnitas de mucho. Tú imagínate al impresentable de Pepe Baez, que es nuestro gerente en San Miguel de Allende, que come tacos. Echándose sus tacos de nana, de nene pil. No, dice que come tacos de ubre, de ojo, de una serie de cosas que no crees que haya tacos. Yo lo metería. De cachete, cabeza. Yo no sé si lo metería a la cárcel o un psiquiátrico. No, pues no sé. Cada quien sus gustos, ¿no? Para gustos, comida. Entonces, pues mal por este influencer. Pobre, dos añitos. Muy bien. Terminamos la sobremesa.